¡Atención! Huele a humo. ¿Quién es el responsable? Muy bien, lo haremos de mala gana. Busca. Francis, por favor, levanta tu pie derecho. Hijo, tienes la peor actitud que haya visto en 15 años en esta institución. Pareces obligado a romper todas las reglas e ignorar todas las convenciones. Nunca vas a triunfar en las Fuerzas Armadas o donde sea. Nunca tuve la fortuna de servir en combate, pero sé lo que se necesita. Mira a este perro. Es salvaje, malagradecido y tonto, pero hasta él entiende la importancia de la obediencia. ¿Escuchas lo que digo, Francis? Sí, señor. Trataré de ser como un terrier Jack Russell, señor. No habrá agua caliente para este piso por el resto del mes. Pueden agradecer al cadete en cuanto me vaya. Son unos imbéciles. Eso no es ni la mitad de lo que te di para sacarte de la clase de rifles. Gracias por quitarme los de encima. Te debo una. ¿Una? Oye, ¿quieres ver algo verdaderamente genial? Demónios. ¿Ahora qué hiciste? No es hermoso. Solo me costó 20 dólares. Lo llamaré Otis. ¿Escuchaste algo de lo que dijo Spangler? Ya estás en bastantes problemas sin tener una mascota. Bueno, Spangler tiene a ese microbio horrible. Y además, Otis no es una mascota. Otis es un símbolo. ¿De qué? De todo lo que es hermoso en el mundo. Independencia. Libertad. Podría estar atrapado en este manicomio militar, pero al menos una parte de mí puede conectarse con las cosas que me daban humanidad. ¿Me delatarás? No sé. Por un lado, tal vez serás descubierto. Porque siempre caes. Y me veré mezclado, aunque no tuve nada que ver con esto. Y por otro lado... Es genial. ¡Buen chico! Creo que comienzo a sacar tu rebelde interior. No toques. Ah, sí. Lo siento. Aproximadamente a las 1700 horas, nuestro amado Patron fue emboscado por una serpiente y devorado. Pude dispararle mientras se deslizaba, pero impedido por mi falta de percepción de profundidad, mi esfuerzo fue en vano. ¿Puedes explicarlo, Francis? Sí, señor. Me parece que perdió ese dedo tratando de encender la podadora, señor. ¿Qué tengo en la mano? Parecen pasas, señor. Ese excremento de serpiente... hallado en tu baúl. ¿Qué puedes decir en tu defensa? Señor, obviamente soy víctima de una elaborada conspiración para culparme. Es demasiado perfecto, señor. Dos meses sin agua caliente, sin televisión y un toque de queda a las ocho para toda la academia. Sean libres de agradecerle al cadete cuando me vaya. ¿Pueden hacerme un favor? ¿Le enviarían una foto a mi mamá con Te lo dije escrito sobre ella? ¡Sí! ¡Bien hecho, amigo! ¿Qué? ¡Odiábamos a esa espantosa rata! ¡Un aplauso para Francis! ¡Muy bien! ¡Sí! Esto es un progreso, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!